Hola, quería saludarlos en un día tan especial como hoy, en esta situación tan especial en que además se cumplen los seis años de existencia de este proyecto que nació con la ilusión, con el sueño de poder entregar a los niños de la educación pública la formación artística que los acompañara mientras estuvieran dentro de sus aulas. Afortunadamente tuvimos muy buena recepción, hay niños que han permanecido y que ya están casi egresando y espero que la música los haya profundamente cambiado, lo profundamente ha ayudado a su existencia estudiantil donde se les recibieron este toque mágico y espero también que en el tiempo esto se pueda seguir ofreciendo a nuevos niños, a nuevas generaciones. Es un sueño, pero es un sueño que además necesita mucho trabajo, mucho apoyo, mucha comprensión y muchas veces hay que hacer la lección de darle lo que necesita. Y hasta ahora así ha funcionado, ha tocado los corazones y la inteligencia de autoridades para seguir apoyándolo, ha mantenido el esfuerzo de los apoderados que están comprometidos a 100 y sobre todo y sobre todo un equipo de profesores que comprende que este no es un trabajo cualquiera. Este es un trabajo en el cual ellos proyectan toda esta elección que hicieron de vida por la música para que trascienda, trascienda en las nuevas generaciones. Yo estoy feliz de haber iniciado este proyecto, estoy feliz de que lo que fue la pequeña orquesta que nació en los primeros años haya transformado en la academia gracias al trabajo enorme de sus profesores y espero que en este espacio sigan creciendo nuevos músicos, pero sobre todo nuevas personas con sensibilidades que son las que se necesitan para creativamente cambiar este mundo. Eso, un abrazo fuerte a su director, amigo Morky, a sus profes, amigos también y a todos los apoderados y a todos los niños que hoy día están ahí presentes, están aquí presentes, celebrando este inmenso momento de unión a través de la música. Eso es un milagro, eso es un milagro, pero un milagro que necesita trabajo y apoyo. Eso, un beso grande.